Hola amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy les traigo esta deliciosa receta que está hecha a base de plátano macho te sirve para hacer tu sándwich es muy rica, saludable y además no contiene huevo ni leche así que si eres alérgico a estos dos productos es ideal para ti o también si eres intolerante al gluten así que vamos a hacerlo y espero les guste para esta receta vamos a necesitar harina a mí me gusta trabajar mucho con la harina de garbanzo ya lo han notado ya que es rica en proteína y bueno también para los que son intolerantes al gluten esta harina es ideal si no lo eres puedes utilizar cualquier otra harina como es la de trigo por ejemplo de esta vamos a utilizar 4 cucharadas voy a utilizar también nueces aquí es al gusto pero también puedes utilizar otro tipo de semilla como por ejemplo de girasol voy a utilizar una pizca de sal dos cucharadas de chía yo aquí ya la tengo hidratada aquí lo que vas a hacer solamente es colocar tu chía en un poquito de agua la vas a dejar reposando y cuando empiece a aglutinar o se forme como una gelatina quiere decir que está lista y finalmente nuestro ingrediente estrella que es el plátano macho yo voy a utilizar tres son de tamaño mediano y bueno como ven los míos ya están muy maduros por eso es que los voy a aprovechar ahorita y están un poco cafecitos porque los metí al refri pero ustedes pueden utilizar plátanos menos maduros de hecho se los recomiendo porque entre más maduros están más dulce les va a quedar su pan en este caso nosotros no tenemos problema porque es casi siempre para el lunch de Sophie y a ella sí le gusta como esa combinación entre lo dulcecito y lo salado pero si a ti no te gusta puedes pedir plátano macho que esté muy verde todavía y así lo puedes hacer en tu receta y esto va a ayudar a que no sea tan dulce tu pan final y bueno después de mi super explicación ahora sí vámonos al procedimiento aquí vamos a empezar a adicionar la chía hidratada miren como pueden ver está muy gelatinosa esta nos va a ayudar a ligar todos los ingredientes y que al momento de hacer nuestros panes en el sartén no se nos vayan a desbaratar es la función que haría en este caso el huevo si ustedes no tienen ningún problema con el huevo y lo quieren utilizar pueden utilizar una pieza en lugar de la chía vamos a colocar la pizca de sal y después yo me voy a ayudar con una batidora de inmersión si no tienen batidora de inmersión igual lo pueden hacer en la licuadora o lo pueden hacer con un aplasta frijoles antes de batir voy a colocar un chorrito de agua aquí no tengo cantidad ya que este chorrito solamente me va a ayudar a que se bata muy bien esta mezcla pero en este caso este también va a depender mucho de la cantidad de agua que usaste para hidratar la chía o del tamaño del huevo que utilices pero solamente es algo que nos permita hacer el batido también esta agua la puedes sustituir por leche o por bebidas vegetales pero aquí ya es al gusto y aquí ya solamente vamos a ir batiendo mezclando o aplastando o licuando según lo que tengan muy bien, muy bien hasta que no nos queden grumitos quede todo bien mezclado e integrado y una vez que ya te quedó todo bien mezcladito ahora sí vamos a adicionar lo que son las semillas en este caso voy a adicionar la nuez que está troceada pero igual pueden poner la nuez entera le pueden poner arándanos le pueden poner semillas de girasol nueces de la india lo que ustedes quieran o un mix y también en este momento es cuando yo voy a adicionar la harina voy a utilizar 4 cucharadas en total pero voy adicionando por partes para irlo mezclando y sea más fácil y al final te va a quedar una mezcla espesa y un tanto gelatinosa por la chía pero es algo normal al momento de hacer el pan no va a intervenir esa consistencia miren ya al final así te queda espeso así es como queremos que nos quede esta mezcla y ahora sí vamos a poner a calentar un sartén y le vamos a poner un poquito de aceite yo aquí voy a usar aceite en aerosol y una vez que esté bien caliente vamos a empezar a formar nuestros panes y con ayuda de la cuchara yo voy a tratar de darles una forma como cuadradita pero también los puedes hacer redonditos o puedes ayudarte de algún cortador de metal o algún molde de silicón y cuando vean que en la superficie empiezan a salirle burbujitas es momento es momento de darle la vuelta y del otro lado ya va a estar doradito yo aquí con la espátula le estoy tratando de dar otra vez la forma porque se me dispara muy poquito pero no pasa nada dejamos que del otro lado también se dore un poquito y entonces estarán listos nuestros panes para sándwich y bueno miren finalmente así es como yo le preparo su sándwich a Sophie con este rico pan yo ya lo dejé enfriar un poquito le voy a poner un poquito de mayonesa y bueno yo se lo hago chiquito este mismo se lo parto a la mitad y con este hago las dos caras de un pancito la verdad es que también es muy rendidor salen bastantes panes y con esta misma mezcla ustedes también lo pueden hacer como un waffle lo pueden hacer como hot cakes como ustedes quieran y bueno miren aquí ya yo la voy a cortar por la mitad le voy a poner una rebanadita de jamón así se la voy a acomodar bien para que no se le salga le voy a poner una rebanadita de jitomate y un pedacito de queso a Sophie le gusta mucho el manchego así que no voy a poner de este queso pero pueden poner el de su elección y listo ya esto es así es como nos queda miren el pan no se rompe queda muy muy bonito la verdad muy manejable se ve un poco más doradito porque la iluminación no me ayuda mucho es que casi siempre mis videos los grabo en la noche que es cuando ya estoy un poquito más libre de tiempo pero bueno la verdad es que quedan muy ricos y miren yo aquí ya se los voy a acomodar yo le pongo este tenedorcito lo atravieso para que no se les separen las capas al momento de llevarlo en la lonchera porque a veces lo voltean y es un relajo en en el topper y bueno miren les enseño lo flexible que queda el pan no se desmorona ni nada a pesar de que no tiene huevo así que espero que se animen a hacerlo la verdad es que es una opción muy rica y saludable yo también le voy a poner aquí manzana a ella le encanta la manzana amarilla y opté por ponerle la mitad de una galletita de arroz le voy a poner un poquito de queso crema y al final un poquito de miel de agave esto va a ser como su postrecito y miren así finalmente nos queda esta idea del lonchecito espero que les sirva que les ayude mucho para sus niños para su trabajo o simplemente para un antojo espero que se animen a hacerlo y bueno yo me despido gracias por llegar hasta el final del video y si les gustó déjenmelo en comentarios no se olviden de suscribirse de compartir de dar like ya que así me ayudan a mí a hacer más grande este canal para poderles así compartir más de estas deliciosas recetas no se las pierdan por favor cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos pronto bye bye Gracias por ver el video.